Zeus, el poderoso dios del cielo y el rayo, tiene su origen en una época en la que los titanes Krius, Hypirien, Kueus, Poebe y Tetis gobernaban el mundo. Cronos y Rea, dos titanes, reinaban como soberanos, pero había una profecía que amenazaba el dominio de Cronos. Según la profecía, uno de los hijos de Cronos lo derrocaría y se convertiría en el nuevo gobernante. Temeroso de esta profecía, Cronos decidió devorar a cada uno de sus hijos al momento de su nacimiento. Sin embargo, Rea, su esposa, estaba desesperada por salvar a su último hijo. Cuando llegó el momento del nacimiento de Zeus, Rea ideó un plan astuto. En secreto, Rea dio a luz a Zeus en una cueva del monte Ida, en Creta. Para engañar a Cronos, envolvió una piedra en pañales y la entregó a su esposo, quien la tragó sin sospechar el engaño. Mientras tanto, Zeus era criado en la cueva por ninfas y alimentado con la leche de la cabra maltea. Bajo el cuidado de las ninfas y la protección de la naturaleza, Zeus creció en la isla de Creta. Mientras era un niño, mostraba una fuerza y un ingenio impresionantes. Jugaba con los animales salvajes y aprendía de la sabiduría de los dioses menores. A medida que Zeus crecía, se daba cuenta de su destino y del papel que debía desempeñar en el mundo. Sabía que estaba destinado a derrocar a su padre y establecer un nuevo orden en el universo. Con cada día que pasaba, su poder y determinación se fortalecían. A medida que Zeus se acercaba a la adultez, se preparaba para enfrentarse a su padre y a los demás titanes. Estaba decidido a liberar a sus hermanos y hermanas, que habían sido devorados por Cronos, y restaurar el equilibrio en el mundo divino. En el próximo capítulo, veremos cómo Zeus se enfrenta a su padre y desata una guerra épica contra los titanes en busca de la supremacía divina y la paz en el universo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!